No sé qué pasa en esa pedo No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de no crecer Porque no tengo algo para beber Díganme, eh, eh, solo quiero, quiero saber Eh, 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 se ha tomado toda el vida Eh, eh, se ha tomado toda el vida Eh, 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 se ha tomado toda el vida Oye, venga, me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay libro no podemos cantar Díganme, eh, eh, solo quiero, quiero saber Eh, 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 se ha tomado toda el vida Eh, 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 se ha tomado toda el vida Eh, eh, se ha tomado toda el vida Eh, 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 se ha tomado toda el vida ¡Gracias!